No me corresponde, eso tiene que ver con los partidos. Sí estoy pendiente, porque es muy notorio, con el caso de Félix Salgado Macedonio, pues ya me están uniendo, y hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico, una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa, en contra de Félix Salgado Macedonio. Yo lo que planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero, a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero, y por qué ahora esta campaña de parte de quién, que los de la oposición ya lo tienen de bandera. Ni un voto al otro partido, que no puedo mencionar. Hay mucha politiquería. Entonces, a ver, vamos a echar a andar la campaña contra Félix Salgado Macedonio y aprovechamos para decir que están en contra de las mujeres, que son enemigos del movimiento feminista, todo eso. Y piensan que toda la gente va a secundar esas posturas. Pues no, ya no es así. Ya cada quien tiene su manera de pensar, ya no hay ese tutelaje.